Hoy se reanudaron los interrogatorios del juicio que se le sigue al expresidente Ollantumala y otros acusados por el delito de lavado de activos. Durante la sesión, el exmandatario dijo que al fundar el Partido Nacionalista no constituyó una organización criminal. También rechazó haber solicitado o recibido cualquier tipo de apoyo de parte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, o de alguna empresa de dicho país. Asimismo reiteró que nunca recibió aportes de la empresa Odebrecht. En el 2005, señor Humala, ¿usted fundó una organización criminal? No, eso lo rechazo de plano. Nosotros hemos formado una organización política y en ningún momento hemos tenido ese tipo de interés criminal como imputa a la fiscalía. ¿El señor Hugo Chávez le ofreció apoyo económico para su campaña? No, no me ofreció, nunca me ofreció apoyo económico. ¿Le brindó algún tipo de apoyo logístico que no sea económico? No, ninguno. ¿En alguna ocasión el señor Barata le ofreció aportes para campaña del año 2011? No, tampoco. Nunca. ¿Usted le solicitó algún aporte económico para su campaña del 2011? No, menos. ¿Sabe usted si la señora Nadine Heredia pidió aporte para su campaña, señor Barata, en el 2011? No, nunca le pidió aportes ni a Barata ni a ninguna empresa brasileña o venezolana, en general, a ninguna empresa. Por su parte, el ex asesor de Ollante Humala, Martín Velaón de Lozio, presente en el juicio, reveló que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, le entregó 400 mil dólares dirigidos a Nadine Heredia. También admitió un apoyo financiero de Venezuela. Tuve una reunión con el señor Jorge Barata y con el señor Humala y la señora Nadine Heredia en el año 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, en la que el señor Barata se comprometió a entregar 400 mil dólares en efectivo para la campaña. Una semana después lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Nadine Heredia. Y también el dinero que ingresó de funcionarios, digamos, de diplomáticos venezolanos, porque había un apoyo evidente del gobierno venezolano, muchas gracias, del gobierno venezolano a la campaña. Y estos aportes fueron de hecho en efectivo, muchos de ellos se entregaban en la misma casa de la señora Nadine Heredia. Durante el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra...